Banda, acabo de jugar Overcooked 2 para Nintendo Switch, es lo que se pueden esperar de Overcooked pero con mejoras, ahora hay nuevos platillos, nuevos niveles, nuevos personajes, estuve jugando ahí preparando unos sushis que me quedaron medio mal hechos los rollos pero aparte de eso las mecánicas de levantar, picar, correr están ahí, ahora tienes algunas cosas extras como puedes arrojar los platillos, puedes arrojar los ingredientes para que se los avientes a alguien más entonces no hay ningún problema con eso, de hecho te da mucha más ventaja y otra cosa es que tienes un botón para gritar órdenes o sea, en el otro era un desmadre estarse poniendo de acuerdo entre tú y tu amigo que estaba a un lado tuyo pero como este tiene modo online, había que ponerle algo para que te podías comunicar con los demás y puedes decirle, yo lo hago los platos, yo pico, yo pongo en el sartén o algo por el estilo y pedir ayuda también, eso va a ser muy útil pero si ustedes creerían más Overcooked, Overcooked 2 los va a hacer muy felices los controles responden bien, de hecho había un detallito, ahorita que estoy en la punta de Nintendo en la versión de Switch de Overcooked no se sentía tan bien el control aquí creo que lo arreglaron, aquí responde al tacto, o sea, perfectamente pero ustedes lo juzgarán ya que salga el juego espérenlo pronto, más desmadre de cocineros aquí en Nintendo Switch y en las demás plataformas que no anunciaron cuáles ok, yo soy Kid, síganme en la cobertura de los 3 huevos bastardos aquí en el E3 3gb.com.mx nos sigamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias!